Móvil de emergencia Según Sigalpa, ambas víctimas con edades entre los 30 y 35 años aparentemente no portaban documentos personales a la hora de su levantamiento, activo por el cual permanecen como desconocidos en la morgue del Ministerio Público. Una de las víctimas a la hora de su reconocimiento legal se le pudo observar un tatuaje tribal pequeño en la espalda. Vecinos del sector solo manifestaron haber escuchado la fuerte ráfaga de disparos y minutos más tarde fueron descubiertos los cadáveres unos cerca del otro, mientras los maleantes escapaban con rumbo desconocido. Las autoridades policiales anoche desconocían detalles de quiénes y por qué cometieron el doble asesinato. Agentes de investigación manifestaron que ambos fallecidos recibieron la mayoría de los impactos de bala en su rostro y abdomen. Miembros de la Policía Militar, al ser notificados del sangriento suceso, de igual manera se movilizaron al sector para custodiar la escena y tratar de conocer detalles del violento suceso. Agentes de la Dirección Policial de Investigación, al confirmar con los vecinos que las víctimas no eran de ese sector, desconocen si los victimarios los llevaron al lugar o los interceptaron en la zona. Esta madrugada, el personal de la morgue del Ministerio Público continuaban a la espera que parientes puedan llegar a identificar los cadáveres. Agentes de la Policía Nacional Preventiva capturaron anoche a un joven en poder de un vehículo con reporte de robo en el anillo periférico a la altura de Lomas de Toncontín, en Comayagüela. El detenido, con un comportamiento agresivo, fue identificado como Cristian Josué Almendares Valle, de 23 años, originario del municipio de Juticalpa, en el departamento de Olancho, y residente en esta capital. El informe en manos de la policía revela que el detenido se conducía en un vehículo de la marca Mazda BT-50, con placa PDN 9245, propiedad de una institución. Posteriormente, el capturado fue puesto a la orden de la Fiscalía de turno, acusado por el delito de ocultamiento de vehículo y robo. Un hombre que salió de su hogar anoche para ir a ganarse la vida honestamente en un edificio en construcción en el cual laboraba, nunca se imaginó que perdería su vida de manera accidental al ser impactado por un vehículo en el anillo periférico a la altura de la colonia Ato de Enmedio, en Tegucigalpa. El fallecido fue identificado como Fernando Jiménez Alvarado, de 46 años, de ocupación albañil, originario del municipio de San Lorenzo, en el departamento de Valle, y residente en el sector 8 de la colonia Villanueva de esta capital. Testigos manifestaron que el ahora fallecido ya había cruzado uno de los carriles del anillo periférico, pero en su intento por llegar al otro extremo de la vía, no se percató que un vehículo se aproximaba y lo impactó quitándole la vida al instante. Además, personas que presenciaron el suceso dieron a conocer a las autoridades que el vehículo que tuvo participación fue una camioneta negra, conducida por una mujer que al arrollarlo aceleró su marcha con rumbo desconocido. Luego del percance, al lugar se hizo presente de manera rápida varios miembros de la policía para custodiar la escena y evitar que otros automóviles pasaran sobre el cadáver que permanecía tirado en medio del propio carril. Familiares muy apesarados por el deceso repentino de su ser querido, esta madrugada realizaron los trámites para retirar sus retos mortales de la morgue judicial capitalina y brindarle su cristiana sepultura en las próximas horas. Un joven que se conducía en su bicicleta anoche estuvo a punto de morir al ser impactado por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga en la calle principal de la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa. El herido, identificado como Manuel David Zúñiga, de 18 años, transitaba tranquilamente por el sector a bordo de una bicicleta. De repente fue impactado por un vehículo cuyas características no fueron identificadas. Miembros del cuerpo de bomberos, al ser alertados del accidente de manera rápida, se movilizaron al lugar y encontraron al joven tirado sobre el pavimento. El afectado, acompañado de familiares y con el auxilio de los socorristas, llegó a la emergencia del Hospital Escuela Universitario, lugar donde hoy permanece hospitalizado. Un hombre que supuestamente pretendió agredir un guardia de seguridad en un restaurante chino en el barrio abajo de Tegucigalpa, recibió un impacto de bala a manos del agente de seguridad. El herido fue identificado como Osman Giovanni Fernández Suazo, de 39 años, de ocupación comerciante, originario del municipio del Progreso en el departamento de Lloro y residente en esta capital. El reporte policial revela que el herido llegó al restaurante de comida china y al tratar de agredir al guardia de seguridad, este sacó su arma y le infirió un disparo en una de las extremidades superiores. Agentes de la Policía Nacional Preventiva, al ser informados del suceso, se movilizaron al lugar y detuvieron al sentinela para ponerlo a la orden de la fiscalía de turno, mientras el herido fue llevado a la emergencia del Hospital Escuela Universitario. Un hombre que fue privado de su libertad y atado de sus manos hacia atrás, perdió la vida anoche al ser ejecutado de múltiples impactos de bala por varios hombres armados en una estrecha calle de la colonia Flor Nº 1 de Comayagüela. La víctima, con una edad aparente entre los 25 y 30 años, no portaba documentos personales a la hora de su levantamiento y reconocimiento legal. Se conoció que el cadáver tiene tatuado a la figura de una calavera en el pecho, la silueta de la muerte y el rostro dibujado del Che Guevara en su espalda. Vecinos del lugar llamados al completo silencio se encontraban dentro de sus viviendas, mientras la policía custodiaba la escena. Las autoridades de la Policía Nacional Preventiva manifestaron que la víctima fue privada de su libertad por varios desconocidos y obligándolo a caminar amarrado de sus manos y vendado de sus ojos. Cuando transitaba por el lugar, lo comenzaron a atacar a tiros. Miembros de la Policía Militar llegaron al recóndito sector donde se encontraba ejecutado el ahora desconocido por unos estrechos accesos. Esta madrugada, el personal de investigación desconocía las posibles hipótesis del por qué el fallecido fue raptado, amarrado de sus manos y colocada una venda en sus ojos para luego ser ejecutado, trabajo que está en proceso según los agentes. Después de una violenta noche en Tegucigalpa y sus alrededores, finalizamos aquí nuestro recorrido a bordo de la móvil de emergencia de HSH. Con el apoyo de mi compañero Wilfredo Mejía y las imágenes de Ángel Sevilla, les deseamos buenos días. Móvil de emergencia Móvil de emergencia